La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Ay, que dolor veo esta negra Ay, que nunca podré olvidar Esa negra que bailaba Plena bombas y charangas Plena bombas y charangas Quiero una barbaridad Vuelve a mí, negra sabrosa Que tú bailas, cheverón Plena bombas y charangas De los ritmos lo mejor ¡Venga! Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, baila, baila, baila Báilalo, báilalo, báilalo Ay, baila mi charanga buena mamá Báilalo, báilalo, báilalo Ay, vamos a gozar el son que es sabrosón Báilalo, báilalo, báilalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!